El plan piloto de casa presidencial de sacar a los 7.800 cubanos que están en el país se inició este martes, en un vuelo que saldrá desde Liberia se espera enviar a 180 isleños hacia el territorio salvadoreño, de ahí vía terrestre por El Salvador y hasta la frontera entre Guatemala y México. Los primeros en irse serán aquellos cubanos que se encuentran principalmente en albergues de la Cruz en Guanacaste, pero mientras ellos alistan maletas para seguir su sueño americano, en casa Sinaí no saben nada de este operativo. A las 10.25 de la noche está previsto que un vuelo charter de la aerolínea Avianca traslade a los inmigrantes a El Salvador, desde donde emprenderán un trayecto por tierra hasta los Estados Unidos. Mira, nosotros la información que manejamos es la misma que le han dado por el televisor, nosotros más información no tenemos. Sí se rumoran muchas cosas, pero con exactitud nada, nada concreto sabemos, ¿entiendes? En qué grupo se rumora que ya la gente sabe en qué grupo se van, qué días se van, nosotros no sabemos, ni sé si es verdad eso que se está rumorando. ¿Ustedes ya hicieron los trámites de inmigración, los han asesorado para hacer este papeleo? No, todavía no hemos, inclusive ya nosotros se nos venció la visa y pensamos que hoy la renovan de nuevo. No, todavía no hemos venido a renovar la visa. Estos cantos se convirtieron en incertidumbre debido a la falta de información que tienen en Pérez Celedón. No, nosotros todavía no sabemos qué día nos vamos a ir, no sabemos en qué grupo caemos y estamos desesperados. En estos momentos, en estos últimos días estamos muy desesperados. La alegría que se vivió el año anterior con la noticia se convierte en incertidumbre, me imagino, en este momento. Sí, todavía nos queda la duda de si es verdad que nos vamos a ir, si es mentira, nos queda esa duda. El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, dijo que desde el domingo se le informó que los 180 primeros cubanos tienen ya lista su documentación para salir del país. Este primer grupo lo componen en su mayoría personas adultas mayores. Solís recordó que la operación es un plan piloto o de prueba para determinar si es viable utilizarlo como mecanismo para sacar del país al resto de los cubanos, que desde el 12 de noviembre se quedaron varados en Costa Rica en su intento de llegar por tierra a los Estados Unidos. El boleto aéreo tiene un costo de 550 dólares aproximadamente, un precio que desvela a varios cubanos que afirman que la estadía de casi dos meses en el país les hizo gastar más dinero de la cuenta, por lo que algunos no tienen plata para viajar. Claro, mira, nosotros estamos en la misma situación. Aquí muchas personas sacaron cuenta que al final no resultó con lo que pensábamos. Pensábamos que con un dinero podíamos llegar y esta estadía ha hecho que gastemos dinero y nos quedemos sin plata. Gracias a Dios yo tengo a mi hermano en Estados Unidos y mi hermano me está ayudando, pero sí hay personas que no tienen el dinero para irse y esas personas están mucho más preocupadas que yo, ¿entiendes? Quisieran saber qué van a hacer con esas personas, ¿me entiendes? Porque sobre ese tema sí nos ha hablado ni por el televisor, ¿entiendes? Mira, aquí no se ha hecho nada todavía, ¿entiendes? Ya te digo, estamos en falta de información, no sabemos qué día nos vamos, no sabemos en qué grupo estamos, no sabemos nada todavía. Estamos en falta de información y sobre ese tema no se ha hecho ninguna recoleta, no se ha hecho nada. Nosotros lo hemos pasado bien, aquí nos han atendido muy bien, nos han dado desayuno, almuerzo, comida, pero no es tanto de eso, sí hemos hecho muchos gastos personales, porque algunos queremos comernos un dulce o queremos comprarnos cualquier cosa por la calle para podernos llenar más y entonces hemos hecho bastantes gastos, ¿tú me entiendes? Y entonces no es, muchos no tenemos el dinero a la hora de irnos, nos pensamos que iba a ser 575 dólares y entonces darnos esa noticia ahora muchos estamos desesperados porque no sabemos dónde vamos a sacar la otra plata. Una vez que en suelo americano los cubanos esperan acogerse a la ley de ajuste cubano, una ley que les permite establecerse en los Estados Unidos, trabajar y vivir en libertad. La ley que les permite establecerse en los Estados Unidos,